desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en un nuevo vídeo el segundo vídeo de esta nueva incubadora casera que estamos fabricando aquí en nuestro canal y por supuesto también animaros a que os suscribáis a nuestro canal secundario a este que aparece aquí arriba hecho en casa donde lo utilizamos como complemento y te contamos cosas más referentes a todo lo que vamos haciendo en este canal principal por eso como digo échale un vistazo a nuestro canal y así podrás comprobar algunas cositas más antes de empezar ya con esta nuestra incubadora casera para seguir con la construcción de este nuevo proyecto quiero deciros que hace tiempo dijimos que si queríais saludar a alguien lo digo porque soy mucho lo que me comentáis diferente en diferentes medios que saluda fulanito o que salude a un amigo a un compañero que si queríais mandar un saludo que nos podéis enviar a nuestro correo electrónico antonio incubadora arroba gmail.com un saludo grabado con vuestro móvil por ejemplo en horizontal y que de unos 20 15 20 segundos aproximadamente y que los saludos que nos hiciera llegar nosotros los poníamos con mucho gusto en nuestro canal vale si queréis saludar repito podéis hacerlo mandarnos el saludo y podéis saludar a quien queráis nosotros lo pondremos al final del vídeo en cuanto lo recibamos dicho esto pues vamos a comenzar ya la construcción de nuestra incubadora el sábado pasado pues comenzábamos con la construcción hoy vamos a seguir le vamos a dar un adelanto importante no nos dio tiempo en el vídeo pasado de hacer los aros soldados con los ángulos de 90 para lo que serán los vasos de agua para la humedad relativa lo intentaremos hacer hoy y por supuesto también reciclaremos una de las incubadoras que hicimos ya hace tiempo aquí en nuestro canal concretamente la incubadora pequeña en caja de plástico para coger la resistencia de silicona que era creo recordar de 4 metros de 4 metros y 60 vatios de potencia que será la misma que nos sirva para nuestra incubadora para nuestra nueva incubadora casera aquí está nuestra incubadora casera es esta incubadora pequeña aquí la tenéis seguro que la recordáis la probamos nos dio muy buenos resultados pero ahora vamos a como digo la resistencia de silicona esta que veis aquí que como digo es de 60 vatios de potencia y 4 metros de longitud ya pues aquí ha cumplido con su propósito con su función y es hora de utilizarla pues en el nuevo proyecto de nuestra incubadora repito para que ya lo sepáis de camino 60 vatios de potencia y vamos a ponerle pues estos 4 metros prácticamente en la misma disposición en la que estáis viendo vamos a quitarla y ahora pues te seguimos contando más cositas de lo que vamos a hacer con la nueva también quiero recordarte que en nuestro canal secundario pues estamos haciendo cosas paralelamente de esta incubadora y explicando también otras cositas a medida que vamos haciéndola para que no ocupen mucho los vídeos aquí en este nuestro canal principal como complemento como blog ya te digo te recomiendo que le eches un vistazo como veis la incubadora funcionó bastantes veces y mirad la resistencia de silicona está completamente nueva ni está agrietada no hay grietas no hay fisuras nada de nada ya digo que si la resistencia es medianamente buena y tiene un poquito de calidad pues que no va a sufrir daño porque la enrollemos de esta manera o porque la pensemos un poquito pero como veis sólo un poquito no podemos coger una resistencia de silicona y ponerla tensa tensa porque evidentemente así estaríamos perjudicando la a largo plazo y evidentemente también en su funcionamiento veis como digo aquí tenemos la resistencia ya totalmente desmontada y está prácticamente nueva ya podéis comprobar esta incubadora creo que hicimos un par de incubaciones que subimos al canal una creo que recordar que fue seguro pero aparte de eso hemos hecho más incubaciones hemos hecho varias incubaciones que son muchas horas de funcionamiento y aquí la tenéis completamente nueva esta resistencia de silicona 60 vatios y 4 metros de longitud para los que no tengáis la posibilidad de conseguir la resistencia de silicona podéis hacerla con bombillas o con lámparas que tendréis el mismo resultado en ese caso ya os dije en diferentes vídeos que poniendo dos bombillas de 25 vatios tendríamos 50 10 menos pero funcionaría prácticamente igual y tendríamos pues la posibilidad de que si una de las dos fallara pues la apuesta siguiera adelante aunque fuese con una hasta el tiempo que nos diéramos cuenta que una se había roto averiado en cambio si ponemos una sola bombilla una sola lámpara pues si se rompe si se funde y no nos damos cuenta pues imagínate el desenlace o las posibilidades del desenlace pues nada ya tenemos la resistencia ahora sí vamos a mirar de lleno nuestra incubadora casera que estamos haciendo aquí tenéis ya la incubadora pequeña sin la resistencia de silicona y bueno que si nos hace falta material pues tendremos que ir reciclando poco a poco aquí tenéis la antigua que tampoco es muy vieja incubadora casera y la nueva el proyecto que nos está ocupando de momento y mirar mientras que he estado por aquí pues resulta que de otro proyecto creo que fue de la incubadora con doble bandeja de volteo automática que hicimos en un congelador pequeño con puerta de cristal compramos este esta tira de luz de luz con diodos led para dar luz al interior y al final no la usamos la tenía por ahí y digo pues por qué no la vamos a usar en esta incubadora así lo tendremos más fácil de grabar dando la oportunidad de tener iluminación en el interior estas tiras dan mucha luz son muy bonitas las hay con juegos de luces de colores que hacen figuras que hacen 40.000 cosas pero esta ya digo luz clara blanca de led y he decidido utilizarla entre otras cosas porque una de dos o se pierde y ya no la encuentro o la cogen los niños para otra cosa y se acabó por eso hemos decidido usarla para este proyecto para nuestra incubadora casera la he fijado aquí a la tapa en la parte de abajo para que no estorbe cuando pongamos la tapadera sobre el cubo y la podamos sellar y ahora le pondré pues silicona para que se quede ya fija del todo le he puesto como veis una tira de cinta americana para que se quede sujeta era bastante larga creo que medía un metro y evidentemente la he tenido que poner doble para que para que quede bien ya después pues cortaremos el enchufe le daremos un corte aquí lo conectaremos al panel que pongamos con el ventilador de este modo prácticamente parecido cortaremos la tabla a medida para encajarla aquí y la pondremos junto con un interruptor al exterior para poder apagar y encender la luz según nos convenza mirar lo que estamos haciendo por aquí estamos sellando por aquí con silicona como veis para que se quede la cinta luminosa está aquí pegada hemos puesto en diferentes tramos por aquí y hemos ido quitando la cinta queremos mostrarlo para que no haya dudas de nada y ahora después pondremos por aquí en la cinta de abajo pues pondremos otra tira por aquí en diferentes tramos ya para que las dos se queden bien sujetas bien pegadas con esto te aseguro que no se mueve y queda ahí bien fijada vale es lo que estamos haciendo ahora y con lo que vamos a continuar en nuestra incubadora la verdad es que estas pequeñas pistolitas de silicona en caliente dan mucho apaño no sólo para esto sino para un montón de aplicaciones y hoy pues la estamos utilizando y bastante en esta incubadora casera si no dispones de esos medios pues evidentemente ya digo hay que adaptarse a lo que hay la idea es la idea y seguro que podéis copiar estas y otras que se os ocurren a vosotros que seguro que algunas serán hasta mejores pero ya digo lo importante es hacer la construcción lo mejor posible y después en la calibración en los parámetros conseguir los parámetros es donde nos tenemos que parar que realmente es donde importa la cosa continuamos pegando tramos tras tramos y ahora ya nos meteremos manos a la obra poquito a poco en nuestra incubadora casera pues bien hemos puesto ya la resistencia la tengo aquí alrededor de la tapa ya ha quedado bien sellada es una tontería pero bueno teníamos por ahí esta tira de luces led y hemos querido utilizarla para esta incubadora casera ahora sí vamos a continuar de lleno con lo que es en la construcción y vamos a proceder a soldar los aros metálicos junto con esos pequeños ángulos de 90 para lo que será el soporte de los vasos de agua para conseguir la humedad relativa pues bueno fijaros esta es una máquina de soldar una soldadora o eléctrica como le decimos por aquí que tengo ya con un montón de años para que os hagáis una idea os voy a dar información completa me costó alrededor de 50 euros ya hace mucho tiempo y me saca de muchos apuros no es buena como máximo suelda electrodos del 2 ya con electrodos mayores no puede pero como digo me saca de muchos apuros ahí tenemos ya sujeta la anilla al ángulo de 90 le daremos una puntada aquí pequeña lo justo para que agarre y ya quitaremos esa pinza que es de plástico para que no se nos eche a perder para que no se derrita con la temperatura pequeña puntada y ya después tiramos un cordón para que medio vaya saliendo fijaros aquí la chapa que he puesto aquí para no hacer quemaduras en el suelo ni demás totalmente mojada de las heladas que están cayendo aquí en nuestra localidad en marcena y que hace que por la noche caiga una blandura y alcancemos cerca de los 0 grados hemos estado con temperaturas muy cercanas a los 0 grados en estos días atrás sobre todas las noches han sido muy frías y nada aquí tenemos el otro vamos a hacer dos yo siempre pongo dos aros y ya después cuando haga las mediciones de humedad pues vemos si se necesita solo uno si los dos si hay que poner abajo algún recipiente más de apoyo para tener más humedad los últimos días en fin eso lo hará las mediciones que hagamos cuando tengamos nuestra incubadora completamente terminada sueldo los aros y ahora volvemos nuevamente ya con los aros acabados ya hemos terminado de soldar y antes de enseñaros el resultado pues por supuesto antes se me olvidó enseñar la careta de protección siempre con este tipo de máquinas si no los ojos lo van a notar y fijaros quería comentaros que aquí esta máquina no traía ventilador se calentaba mucho y saltaba la protección y le puse pues un ventilador precisamente de los que utilizamos para nuestras incubadoras caseras se lo empotre aquí y así por lo menos aguanta un poquito más ya que un servidor tampoco es muy bueno soldando y necesita más tiempo fijaros el resultado aquí tenemos las anillas ha costado más trabajo de la cuenta porque estos ángulos son muy finos y al aplicarle los electrodos pues prácticamente se los comía tal como suena se comía el electrodo y se comía también la chapa que es muy fina de estas sujeciones para los aros con los aros no tenemos problemas porque son bastante gruesos bastante gordos pero en fin creedme si os digo que he estado pues aproximadamente media hora mientras he intentado soldarlo de aquella manera hoy estoy solo grabando porque raúl está de exámenes y no quiero que no quiero que se me entretenga con otras cosas que no sean los estudios lo tendremos aquí ya para próximos vídeos pero repito estoy solo y hacer los aros pues me ha llevado aproximadamente media hora dando puntadas para soldarlo lo mejor posible ya tenemos aquí el interior de nuestra incubadora casera ya tenemos los aros y yo calculo que los pondremos aproximadamente a esta altura teniendo en cuenta que hay que tener cuidado porque el vaso el filo va a quedar justo en el aro y lo demás va a caer hacia abajo que no nos estorbe a la hora de el tema de los huevos de volteo de que estén bien y demás lo pondremos a esta altura aproximadamente fijaros a qué altura queda del filo del borde superior a esta altura ya digo que pondremos uno en frente del otro y ya después cuando repito hagamos las mediciones pues si hay que poner solo un vaso será uno y si son dos pues pondremos los dos sin mayor problema alguno de vosotros seguro que puede estar pensando que si esto va a dificultar lo que es la el aire no el movimiento de aire caliente por el interior de la incubadora no creo porque fijaros es una incubadora circular y aquí el reparto de aire el ventilador lo va a tener mucho más fácil todavía si cabe de todas formas repito eso lo veremos cuando estemos metidos de lleno en las distintas comprobaciones y calibraciones una vez que esté terminado el montaje al completo voy a poner las dos anillas los dos aros vamos a ver cómo queda y ahora sigo contándote esta es la pinta que tiene el interior de nuestra incubadora casera de momento lo hemos atornillado como veis ahí con esos tornillos con esas dos arandelas para que tengan mayor sujeción y hayamos podido apretar un poquito más ya que estos hombres es plástico es duro pero tampoco nos podemos pasar le he puesto estas arandelas como digo para que los tornillos no se claven y pierdan sujeción la intención es de que queden a una altura que no moleste la bandeja de huevos y sobre todo que en un futuro el día de mañana cuando queramos grabar veis pues no nos moleste nada del interior para estar visionando los huevos cuando estemos incubando y estemos haciendo seguimientos pongo la cámara aquí como estáis viendo fija con el trípode y puedo dejar la cámara y grabando para hacer el seguimiento completo cuando los pollitos estén saliendo a punto de salir claro está siempre que el trabajo lo permita y pueda estar en casa en fin otro paso más vamos ahora a centrarnos en la tapa y vamos a ver la disposición de ese trozo de madera que vamos a poner que nos sirva de sujeción para los componentes principales del tema de calor la resistencia de silicona y también el ventilador y de nuevo vamos a volver a esta incubadora casera pequeña en caja de plástico a la cual le hemos quitado ya lo que es la resistencia de silicona y lo que voy a hacer es a ver si esta tabla pues le pudiera venir bien le dejo estos dos cancamos en esta esquina corto la tabla porque es rectangular demasiado larga y ahora la mediré posiblemente que quede por aquí le cortaré este trozo y estos cancamos los desplazaré aquí y ya el ventilador lo centraremos justo en el medio pero no pondremos este pondremos uno más grande que es el que solemos utilizar aquí está el que compramos para este proyecto y para que veáis la diferencia de tamaño pues aquí lo tenéis ya veis la diferencia de tamaño de una incubadora a otra este va sobrado para la incubadora que vamos a hacer quiero que lo veáis aquí quedaría colocado así en el centro y como veis quedaría a esta altura aproximadamente por eso los vasos no van a estorbar para nada porque es un ventilador grande posiblemente no lo sé ya después lo veremos no sé si poner que eche el aire hacia arriba para que afloje un poco cuando llegue a los huevos o ponerlo directo ya cuando lo conectemos y vea la cantidad de aire que mueve pues ya decidiremos sobre la marcha pero que repito al ser una incubadora circular y el ventilador ser de buen tamaño no vamos a tener ningún problema en la temperatura porque está a la vista si pusiéramos este ventilador pequeño pues fijaros lo que os digo habría que medir y probar no pero yo creo que este ventilador incluso poniendo lo que eche el aire en dirección a los huevos también podría valer ya hemos quitado todos los componentes de la antigua incubadora en la tabla como veis y fijaros si la cortamos por aquí pues podemos encajarla perfectamente este cuadrado justo ahí entre en el centro de la tabla y entre esa tira de luz vale la vamos a cortar y después los cálcamos los vamos a llevar más hacia la esquina porque estamos jugando con muy poquito espacio fijaros el ventilador que cabe casi casi justo entonces lo que haremos será para aprovechar al máximo la tabla nos llevaremos los cáncamos hasta donde podamos hasta el extremo ahí enrollaremos la resistencia de silicona y el ventilador quedará justo en el centro todo muy apretado muy justito pero así nos va a valer de sobra ya tenemos aquí la tabla cortada le hemos puesto los cáncamos en justo en el filo digo veremos a ver si si no se va a romper pero no aguanta están bastante fuertes y la hemos cortado de nada en dos o tres minutos con tecnología punta como veis un serrucho de toda la vida viejo pero que ahí está dando su utilidad como digo tecnología punta a disposición de sólo unos pocos bueno aquí está el ventilador como veis encaja lo justo pero que nos queda perfecto vale ahora ya con nuestro ventilador cuando lo pongamos ya con sus tacos con sus separaciones y demás pues imagino que en un costado haremos un agujero a la tabla para pasar por ahí todos los cables hacia el exterior y bueno el conjunto pues tiene que quedar más o menos para que lo veáis aquí ubicado como veis está cortado a la medida voy a abrir el plano para que se vea como veis como queda justo en el centro de la tapa ya también buscaremos pues en uno de los extremos pondremos un alambre una barra ya veremos cómo lo hacemos porque hay que colocar evidentemente la sonda que no se nos olvide que tenemos que poner una varilla donde después irá la sonda de nuestra incubadora casera es importante y por supuesto no podemos olvidarlo ya veremos después más adelante qué hacemos con la sonda cuando tengamos todo el bloque montado y para la colocación de la resistencia de silicona pues como siempre hacemos como siempre decimos escogemos un lugar donde vayamos a hacer el agujero para pasar a través de él pues todo el cableado y bueno lo pondremos por aquí pues pondremos este cabo que quede en esta esquina y después el otro extremo pues exactamente lo mismo intentaremos hacer que el otro extremo pues coincida también precisamente ahí también en esa esquina así todo el peso de el entramado y demás terminará aquí en esta zona donde haremos ese taladro donde haremos ese agujero ya digo que ahora con pies empieza pues este trabajo que haremos tranquilamente sin tensar mucho la resistencia de silicona para que nos dure el máximo de tiempo posible estas resistencias de silicona son muy fiables son muy fiables y para que se rompa para que se averíe una estando bien utilizada estando bien puesta es muy difícil ya digo que son muy resistentes y que duran mucho tiempo pues voy a ponerme a ensaltar la resistencia estos cuatro metros de resistencia de silicona aquí en este tablero y ahora después os muestro cómo queda ya tenemos fijaros cómo queda y las dos puntas los dos extremos aquí para hacer las conexiones en este lateral veis en la resistencia está tensita pero pero está suave no está tirante tirante para que las uniones con los cáncamos no se nos resquebraje no se nos agriete vale hay que tener mucho cuidado como veis está bien puesta describiendo un buen cuadrado pero no está fuerte es lo que quiero que veáis ve está muy suave ya el ventilador lo colocaremos justo aquí en el centro con una separación de la tabla y ya digo que lo que nos queda por ver es la colocación de la sonda que imagino tiraremos una varilla hacia abajo para para así conseguir que la sonda quede a una altura lo bastante buena como para que tome una buena lectura de lo que es la temperatura que es importante porque le tiene que enviar evidentemente al termostato la referencia de qué es lo que está pasando en el interior pues aquí lo veis así prácticamente ya va tomando forma lo voy a acercar hacia mí la parte de arriba de él dispositivo del conjunto de nuestra incubadora casera tendremos que anclar ya el ventilador y por supuesto la madera a la tapa ya en la parte de arriba pues colocaremos nuestro termostato el termostato stc que nos servirá para este proyecto yo creo que aquí lo podemos dejar ya le hemos dado un buen avance en el día de hoy en el siguiente pues yo creo que el próximo sábado dejaremos el bloque ya casi casi a punto para empezar ya con las conexiones los ajustes y rápidamente en cuanto podamos evidentemente aprobarla qué es lo que deseamos todos cuando terminamos una incubadora casera y aquí vamos a terminar ya nuestro vídeo en el día de hoy yo creo que hemos dado un buen avance a nuestra incubadora fijaros bien empezábamos con chaquetas muy abrigados porque la temperatura era muy fría cuando comenzábamos y ya pues hace frío pero no tanto para que os hagáis una idea en cada vídeo nos podemos tirar tranquilamente unas cuatro horas aproximadamente en algunos más en otros menos para hacer un vídeo de un cuarto de hora 20 minutos y por supuesto todavía tenemos que editar todas las imágenes que hemos grabado evidentemente no podemos grabarlo todo porque si no los vídeos se nos irían a 34 horas y eso sería inaguantable deciros dos cosas antes de terminar este vídeo ya sé que muchos de vosotros no llegáis hasta aquí hasta el final somos ya 27 mil personas suscriptores aquí en nuestro canal y más de 200 en nuestro canal secundario animaros a que os suscribáis tanto a este como al secundario para seguir adelante con nuevos proyectos y nuevas cosas también quiero deciros que muchos de vosotros nos pedís que mandemos saludos y siempre decimos lo mismo que porque no vosotros grabáis con el teléfono móvil aunque sea en horizontal un saludo a quien queráis de unos 15 20 segundos de duración no más y nosotros los pondremos en los vídeos de nuestro canal incubadoras caseras repito si queréis mandar un saludo está en vuestra mano un vídeo corto de unos 15 20 segundos saludáis a quien queráis y por supuesto nosotros lo pondremos aquí y también queremos hacer algo importante para todos los que estáis comenzando en esto de youtube o que lleváis más tiempos y queréis dar a conocer vuestro contenido si queréis también nos podéis mandar vuestros enlaces a nuestro correo electrónico que lo tenéis en la descripción del vídeo abajo desplegáis la flechita y ahí os aparecerá pues el enlace de nuestro canal principal este de nuestro canal secundario de facebook de instagram nuestro correo electrónico en nuestro correo electrónico podéis mandarnos vuestros enlaces y nosotros lo compartiremos con vosotros aquí en incubadoras caseras siempre que sea contenido prácticamente del mismo tipo que el nuestro de animales en general de incubadoras de lo que queráis si queréis mandarnos un vídeo haciendo vuestra propia presentación de vuestro canal y el motivo por el que queráis que le echen un vistazo o lo que pueden encontrar pues igualmente nosotros con mucho gusto lo pondremos ya lo diremos más tranquilamente en otro momento hoy nos sirve para despedir desde marchena sevilla andalucía muchas gracias a todos